Hello cortesanos y sparklers, bienvenidos a Transmisión en Vivo del Club Cortés, donde damos capacitación, inspiración, entrenamiento, tips y sugerencias de cómo hacerte crecer en las redes sociales y también en tu relación uno a uno con tu cliente y tu prospecto cuando eres un solopreneur, emprendedor de redes de mercadeo y negocios tradicionales. Seas bienvenido a Transmisión en Vivo. Hola, ¿qué tal? Salúdame, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Itzel de Nueva Cuenta. Si estás viendo este video en la retransmisión y te parece útil, por favor suscríbete al canal, dale click a la campanita de notificaciones y like a este video. De esta manera nos ayudas a que otras personas emprendedoras como tú puedan encontrar este video en YouTube. Y si te gustaría comunicarte conmigo, aquí abajo está en la cajita de información todos mis datos. Ok, muy buenos días. Buenos días, cortesanos, sparklers, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, empezamos la segunda semana de agosto y el tema que vamos a platicar al día de hoy es eso que tienen en común los líderes, ¿ok? Les platiqué el viernes pasado, bueno, no sé si les platiqué o no. Tuve, eh, hubo una... Hágase cuenta que dos veces al año se ponen de acuerdo las directoras superestrellas y las directoras estrella de nuestro negocio para hacer 12 horas continuas de entrenamiento. O sea, escogen un tema y todas hablan desde su punto de vista sobre ese tema, ¿ok? Cada media hora hay una nueva directora que está hablando del tema y se queda todo en Facebook Live en un grupo especial que se llama Discover Your Aha Moment o Descubre Tu Momento Eureka, ¿ok? Es el momento que te abren los ojos para poder hacer tu negocio con toda la actitud. Me encanta. Hay uno ahorita antes del cambio de catálogo y otro, pues, por... Creo que esto en febrero, el otro que hay, ¿ok? Dos veces al año. Fueron 22 videos. Me... O sea, me la pasé el fin de semana. Creo que el viernes... El jueves para amanecer el viernes vi como seis. Y entre viernes y domingo vi otros ocho o nueve. No sé, todavía no los he terminado. Todavía no los he visto todos por completo. Pero de ahí he sacado tanta información. No saben ustedes. Aparte de que, personalmente, me inspiré bastante en el sentido de que estuve trabajando todo el fin de semana súper inspirada a causa de todo lo que estuve escuchando con las directoras superestrella. Pero también, obviamente, saco conclusiones y son las que les quiero compartir el día de hoy. Algo que tenían en común, porque al principio de la transmisión de cada una de las 22 transmisiones, los directores se presentan. Te hablan un poquito de su historia, cuánto tiempo tienen en el negocio, y, bueno, qué ha sido para ellos. Y el día de ayer, la última que vi, el último video que vi, fue una directora que creo que sumó... sumó todo lo que había yo ya escuchado en estos Facebook Lives. ¿En promedio? No en promedio. Más o menos las directoras que estuvieron presentando el jueves pasado, todas estas transmisiones en vivo, tienen entre siete y nueve y medio o diez años en la empresa. ¿Ok? La empresa de nosotros tiene catorce años. Entonces, lo que te puedo decir es que tienen por lo menos... O sea, tienen bastante tiempo. Dos terceras partes del tiempo que tiene la compañía en... pues como compañía como tal, ¿no? Y la segunda cosa que saqué... La segunda conclusión que salió de ahí, y que de hecho pues nada más fue conclusión, sino que fue algo que comentaron en las transmisiones, fue la constancia hace la diferencia en que te quedes como un distribuidor X o subas a la cima. Imagínense tener un negocio por siete años, un negocio de catálogo sobre todo. Cuando es un negocio de emprendimiento tradicional, es mucho más sencillo quedarse con el negocio. ¿Por qué? Porque para empezar, un negocio tradicional que tiene una tiendita, una tintorería, algo por el estilo, es aceptado por la sociedad que eso es un negocio. ¿Sí? En cambio para las personas que nos dedicamos a la venta por catálogo, que no tenemos tienda, que no tenemos un lugar físico, para la demás gente nosotros no tenemos un negocio. O sea, tenemos un hobby, tenemos una chambita, pues vendemos por catálogo pues, ¿no? Así dice la gente, ¿no? Y por lo tanto, no es tan aceptado que tenemos un negocio como tal porque la gente no lo puede ver. ¿Ok? Y por lo tanto, y por muchas circunstancias más, es mucho más factible que tú te quedes con tu negocio de emprendimiento tradicional más tiempo a un negocio de venta por catálogo. Porque a veces ni tú lo ves, o sea, hay veces que ni tú mismo ves que tú tienes un negocio cuando tú vendes por catálogo, ¿sí? Catálogo, venta directa, como le quieran llamar, ¿ok? Porque aparte cuando tienes un sushi, un restaurante, lo que sea, pues te da pesar, ¿no? Toda la inversión que tienes ahí en estructura, en infraestructura, en recurso humano y todo ese rollo, y es más difícil para ti tirar la toalla, ¿sí? Por esta razón, imagínense ahora una persona que se ha dedicado a la venta de catálogo por 7 a 10 años. Imagínense todo lo que ha tenido que remar contra corriente, ¿no? Porque es incluso hasta contra sus propios prejuicios, ¿no? Contra los prejuicios de, pues realmente no tengo ni negocio, ¿no? O sea, realmente no, pues el día que yo quiera no lo trabajo, etcétera. No es como el restaurante que tienes que abrirlo todos los días porque tienes tu horario, ¿sí? Entonces les digo, imagínense el trabajo que genera que abras tu negocio, que no existe para la gente y que a veces tampoco existe para ti y lo abras diariamente, ¿sí? Porque seamos sinceros, cuando nosotros nos dedicamos a la venta por catálogo, dices, hoy me voy a dar el permiso de no trabajar y de repente te das cuenta que los últimos 3 días no has trabajado, pero no pasa nada, o sea, no hay nadie que te esté tocando afuera en la puerta de la tienda para si te oye, abre, me necesito tal cosa, ¿no? No te pasa, ¿no? Entonces considero que es mucho más retador estar tanto tiempo, de 7 a 10 años, en un negocio de emprendimiento como es la venta de catálogo, ¿sí? Porque tienes que ver más allá y porque tienes que tomar en serio tu negocio, pese a que no lo ves, ¿ok? Muy bien. Y entonces cuando, cuando comenta esto, hemos estado entre 7 y 10 años en el negocio, y la conclusión más importante a la que llega esta líder es, si te mantienes en el barco, vas a llegar a este nivel, ¿sí? Y entonces, si está la certeza, si está la certeza de que si tú te mantienes en tu negocio de 7 a 10 años, vas a llegar a los niveles más altos de la compañía, ¿por qué no te quedas? ¿sí? ¿Por qué? Porque no has generado la visión, ¿sí? De que realmente tu negocio es un negocio, ¿sí? Tu negocio de venta por catálogo es un negocio, ¿sí? Y que tú eres tu jefe, y contrario a permitirte más, deberías exigirte más, ¿sí? Y justamente eso es a lo que quiero llegar, en la conferencia internacional de mi negocio, hay una caminata de los 10 años, cuando tienes 10 años con la compañía, bueno, hay caminata de los 5 años, y luego ahora ya de los 10 años, ¿no? Porque ya estamos sobre los 14 años, quizás después haya la caminata de los 15 años, yo no sé, y pasan por el estrado todas las personas que llevan, en este caso, 5 y 10 años en la compañía. En la caminata de 10 años, háganse cuenta, nosotros llevamos gafete de acuerdo a nuestro nivel, el gafete azul era el de director a su superior, 95% de las personas que caminaron, traían el listón azul, o sea, personas que tenían 10 años en la compañía, de alguna manera u otra, llegaron a ser directoras en la compañía, ¿sí? ¿Qué tal que yo te dijera esto con respecto a tu trabajo tradicional, tu trabajo godines? ¿Qué te dijera? Oye, quédate, y en 10 años se va a jubilar el jefe, tú quédate, mantente, trabaja diario, ven y checa, haz tu chamba, regresate a tu casa, trabaja tus 8 horas diarias, y en 10 años se va a jubilar el jefe, y tú eres la siguiente persona que se va a quedar en su puesto. ¿Te quedarías? Es mi pregunta. Que tú tengas la certeza de que ese negocio, ese trabajo va a ser para ti, ese puesto que tú añoras va a ser para ti, donde te pagan muchísimo más de lo que ganas actualmente, y te dicen, solamente su trabajo viene hecho 10 años, y en 7 a 10 años se va a jubilar el jefe, y tú te vas a quedar con su puesto. Y de ganar 10 mil pesos ahorita que ganas como Godín, vas a ganar 40 mil pesos al mes. Y tú sacas tus cuentas y dices, mi hijo está recién nacido, más o menos si duró 10 años, pues en realidad en ningún otro lado me prometen que yo vaya a aumentar, o vaya a tener un ascenso, y pues mi hijo con 10 años y yo ganando 40 mil pesos, o lo que sea la inflación en aquel momento de 40 mil pesos, pues si vale la pena quedarse, ¿no? No sé qué opines, me encantará saber tu opinión con respecto a esto que te comento, ¿sí? ¿Cuál sería tu postura si te hubieras asegurado que en 10 años vas a tener el mejor puesto que tiene tu compañía? Y es para ti. ¿Pero qué tienes que hacer? Mantenerte en el negocio. Y trabajar cotidianamente tus 8 horas de trabajo. ¿Te quedarías? Te lo estarás asegurando que vas a cuadruplicar tu salario. Y dices tú, puedes estar 10 años aquí, 10 años donde sea, el tiempo de todas maneras va a pasar. ¿Verdad? Piensa de esta manera. ¿Qué tal que en lugar de decir, le voy a dar este negocio 6 meses, ¿no? Porque hay mucha gente que entra al negocio así. Le voy a dar este negocio 6 meses. A ver si funciona. No, ya saben que aquí no hay a ver si funciona. A ver si funciona es tú, papacito. O mamacita. Porque quién debe trabajar aquí es tu negocio, eres tú. ¿Sí? Pero no le des 6 meses. O sea, si tú tuvieras un negocio tradicional de una tintorería, ¿le darías 6 meses? ¿Compraste emparatos que te costaron 400 mil pesos para poder dar tu tintorería y le darías 6 meses? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Le darías 2 años, 3 años para tratar de recuperar tu inversión. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tratar diferente a un negocio de venta por catálogo? De un negocio de emprendimiento de redes de multinivel, de redes de mercadeo, de venta de catálogo, venta directa. ¿No? Si te estoy diciendo, si te estoy diciendo que en la experiencia, si duras en el negocio cierto tiempo, muy probablemente vas a llegar a los niveles más altos de la compañía. Hay gente que le va a llegar más temprano que a otros. ¿Sí? Pero el que le llega tarde le va a llegar entre 7 y 10 años. Porque la cosa es seguir en el negocio. Ahora, no es seguir en el negocio nadando de muertito. O sea, no es así como de que ay, nomás hago como que hago pero realmente no hago. No, no, no. Siendo consistente. Teniendo tus sistemas de trabajo, trabajando cotidianamente con tu negocio, compartiendo con las personas cotidianamente, haciendo lo que ya sabes que tienes que hacer. Pero por alguna razón, yo no sé cuál, te autosaboteas y no lo haces. Este, pero mientras te mantengas enfocado en eso, en decir, si yo trabajo esto a un paso constante, voy a llegar lejos. ¿Sí? La verdad es que te lo voy a poner porque incluso ahorita hay gente, de la gente que está viendo la transmisión, que dice, uy, no, 10 años es un chorro de tiempo. ¿Quién te asegura que en tu chamba en 10 años no va a seguir el mismo puesto que tienes ahorita? Yo tengo 8 años de antigüedad, estoy en el mismo puesto en el que ingrese. No es que me interese tener otro, la verdad es que este me da flexibilidad. Pero, 8 años en donde mismo. Ya pasaron 8 años en mi trabajo tradicional y sigo donde mismo haciendo lo mismo que hice hace 8 años. ¿Quién te dice a ti que no vas a estar haciendo lo mismo en 10 años? ¿No? Entonces, esa es la, esa es la perla de sabiduría que te quiero lanzar el día de hoy para que pienses que la diferencia entre tu líder o la persona que está arriba de tu multinivel y tú es que ella tiene suficiente tiempo para poder ya tener los resultados. ¿Y qué será de ti si tú también permaneceras en tu negocio suficiente tiempo para lograr sembrar esos resultados? Porque, te digo, a menos de que parezca que estuviste muerto esos 10 años, el tiempo va a pasar y si tú inscribes personas al negocio y tienes clientes y trabajas consistentemente con ellos, las cosas mejores van a suceder. Pero lo importante es que estés consciente de este cambio, que estés consciente de que esto sucede y que trabajas en consecuencia. ¿Sí? Se me dicen, Itzel, yo tengo año y medio en la compañía, ¿no? En mi compañía. Se me dicen, Itzel, yo llegué al nivel de director en seis meses, ¿no? Y digo, ay, ¿cuándo será que me va a llegar el momento de llegar al siguiente nivel? Porque necesito reclutar a una superestrella, una persona que sea como yo, que le dé y llega directora también, ¿sí? Y con su volumen, su equipo y mi equipo, llegar al siguiente nivel, yo. Entonces digo, ¿cuándo será que me voy a encontrar con esa perla, ¿no? ¿Cuándo me voy a encontrar con ese conejito saltarín, ¿no? Que quiera hacer las cosas como yo y corra y todo y no sé qué, y que sueñe, perdón, este, sueñe despierta pensando en que va a llegar al siguiente nivel, etcétera, etcétera. Y digo, es que va a llegar contenta y llegar mientras yo sea consistente. Mientras yo hago mi trabajo cotidianamente, ya se está fraguando mi próxima rockstar, ¿no? Allá afuera. Ya se está fraguando, ya se está creando la próxima directora de mi equipo. Y esa es la invitación que te hago el día de hoy. Constancia. Constancia es lo que separa a la gente que no hace nada del negocio a la gente que está en los niveles más altos de la compañía, ¿ok? Déjame leer sus mensajitos. Hola, 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 muy buenos días. Bendecido inicio de semana. Dice Heidi, no lo pienso dos veces y me quedo y aparte con el mejor jefe del mundo, yo. Excelente. Dice Christy, wow, tendré 42 años dentro de 10 años. ¿Y qué tal? ¿Qué tal sería para ti cuadruplicar el salario que tienes actualmente en 10 años? Buenos días, dice Minet, dice, si llega la visión impulsa la acción real. Muy buenos días, dice Yanni, trabajé constante, con pasión y entrega. ¿Qué pasa cuando ya no estás tan a gusto por las razones que sean? Yo creo que tienes que sopesar, ¿no? Cuando ya hay con excelentes resultados cada campaña. Ok, tienes que sopesar. En esta vida, yo les he dicho que uno no viene a esta vida a sufrir, viene a esta vida a estar motivado y a tener una razón de ser. Y cuando esa razón de ser ya no está, uno decide perder lo menos por ir en busca de lo más, ¿sí? Porque a veces pasa que queremos todo, ¿no? O sea, no queremos dejar lo que tenemos, es nuestra zona de confort, pero ya no estamos a gusto, y decimos, ay, ¿cómo me voy? Tienes que perder algo. O sea, pararnos en responsabilidad y decir, ok, si voy por mi sueño voy a perder esto, pero esto no puede ser peor que estar encadenado aquí. Entonces, me voy, ¿no? Eso es como cuando, miren, les voy a decir algo, yo soy, yo como jefe de mi departamento soy muy gacha, o sea, yo no soy una persona, yo soy persona no grata para mis pacientes, yo hago pensiones y acepto y niego riesgos de trabajo, o sea, la gente que le acepta riesgos de trabajo sale muy contenta, pero la gente a la que se lo niego sale echando pestes de mí, ¿ok? Entonces, les tenemos una regla a nuestros pacientes, nuestros pacientes tienen su hora de cita y les pedimos que lleguen 15 minutos antes, ¿ok? Si tengo tiempo antes, los paso antes y si no, mi compromiso con mis pacientes es pasarlos a la hora que está su cita, o sea, 8 a 20, 8 a 20, 8 a 21 cuando fue lo peor del mundo mundial, ¿ok? Pero igualmente, si ellos no llegan a tiempo, igualmente, si ellos no llegan a tiempo, no se les atiende aunque llegue a las 8 a 23, ¿ok? Entonces, eso tiene que ver mucho quizá con mi personalidad que soy una persona estructurada, pero también con eficientar los tiempos de mi consultorio. Si un paciente no viene, yo me pongo a hacer el siguiente trámite que está pendiente. Y ha habido pacientes que llegan, nosotros les decimos, tenemos un sistema aquí, a la hora de atorgarle la cita, le entregamos un papelito que dice, llegue 15 minutos antes, de no ser así, no hay tolerancia en su cita, ¿sí? Y llegan pacientes y dicen, llegue tarde, ¿me puedes cambiar la cita? No, pues si se la cambiamos con gusto, se la regeneramos, ¿ok? Es un paciente que acepta las consecuencias de sus actos y actúa en consecuencia. Y voy a tener otro paciente que me va a decir, no, ¿por qué? ¿Cómo es posible que me hagas venir desde tan lejos y que no me atiendas de todas maneras y nomás llegue 8 minutos tarde, es una persona que quiere todo? O sea, quiere llegar tarde y además quiere ser atendido, ¿sí? Y no se puede. Por lo menos aquí, en esta forma que jugamos aquí, no se puede. Llegas temprano y te atiendo o llegas tarde y te regiendo la cita, ¿sí? Pero entonces, cuando trabajamos con la responsabilidad como adultos de decir, ok, ya sé que puedo perder esto, pero es infinito lo que puedo ganar, te avientas, ingesú, te avientas al ruedo, ¿sí? Con la responsabilidad de saber que es una acción que estás realizando conforme a lo que quieres lograr en tu vida, ¿sí? Y está bien perder algo cuando tienes la visión en algo mejor, ¿va? Les hice un chorón para comentarles eso, pero bueno, en fin. Dice Rosa María, dice, si me quedaría poniendo metas medibles a corto, mediano y largo plazo, no digo que será fácil, pero haciendo mi trabajo diario lo puedo lograr. Dice, ya ni entendido y captado. Saludos, saludos. Excelente, pues nada, con esto empezamos la semana, hay que ponerle cerebro a este rollo, permanece en tu negocio, permanece tanto tiempo que puedas ver los resultados, ¿ok? Espero que sea fabuloso y nos vemos a la próxima. Bye, bye.